Buenas noches mi gente, les quiero enseñar a hacer cóctel de chipichipi. Bueno, los ingredientes son el chipichipi, limón, ya yo tengo el ajo aquí machucado, mayonesa, salsa de tomate y aquí tenemos la cebolla ya picadita. Bueno, lo primero que hacemos es, les recuerdo que aquí, aquí está ya el chipichipi, pero les quiero enseñar que siempre hay que limpiarlo un poquito por dentro, miren como se hace. Miren aquí está la carnecita y aquí con cuidadito con un cuchillo lo sacamos de aquí, miren. Y entonces él aquí tiene una partecita negra, siempre hay con cuidadito aquí, miren con el cuchillo, aquí cortamos y miren, aquí ya le sacamos esta partecita negra. Esta partecita hay que botarla, ¿oyeron? Bueno, siempre hay que hacer eso cuando se, cualquier tipo de comida que vayan a hacer con chipichipi. Bueno, entonces aquí echamos primero el chipichipi en este recipiente. le echamos la cebolla, le echamos la cebolla, le echamos la cebolla, el limón, pero yo siempre a mí me gusta echarle el limón enseguida al ajo, porque para mí le da como mejor sabor. Cada quien tiene su estilo. Ya, este es mi estilo, como típica posteña. Bueno, miren aquí, estoy echando un limoncito al ajo. Y acá ahora revolvemos, miren. Queda como una, como una salsita. Aquí se la echamos, miren. Y ahora echamos aquí sobre el ajo y el limón, echamos la mayonesa. Le echan la cantidad de mayonesa y cualquier tipo de mayonesa que a ustedes les gusta. Y la salsa tomate también se le echa la cantidad que ustedes quieran. Bueno, miren. Bueno, miren. Lo echamos. Siempre se le echa bastante como para que quede más delicioso. Porque queda más, más sabroso. Bueno, y entonces aquí, revolvemos. Hay que revolverlo bastante, para que coja bien el sabor de los ingredientes que le echamos. Miren. Queda bien delicioso. Les cuento acá, a nosotros los costeños nos fascinan estos costeles. Porque la verdad que son afrodisíacos. Eso dicen. Miren. Miren cómo quedó. Les comento que yo aquí le eché cebolla roja. Pero también hay personas que le echan cebolla blanca. La verdad que para mí, la cebolla roja le da más sabor. Ya. Y lo otro también, que se le echa ají, ají picante. Pero a mí, la verdad, que no me gusta con ají picante. Pero para los caballeros sí les fascina. Así que les recomiendo que les pueden echar su ají picante. Bueno, ya aquí me lo voy a comer con galletas de soda. Bueno, aquí lo servimos. Miren qué rico. Con galletitas de soda. La verdad que estos corteles son deliciosos. Miren. Ay, qué rico. Bueno, mi gente. Espero les haya gustado. Y espero que hagan estos corteles más a menudo. Bueno, chao. Nos vemos. Bendiciones.